Parece ser que ahora Geraldine Bazán sí le atinó a su pareja. La actriz y Luis Rodrigo Mourinho van que vuelan para ser una de las parejas más populares del medio de la farándula. Esto después de que Geraldine Bazán ha pasado por momentos sumamente complicados y muy escandalosos al lado de su expareja Gabriel Soto. A pesar de que ella realmente no ha dado a conocer esta relación oficialmente, a través de redes sociales ella nos demuestra lo contrario. Indirectamente nos demuestra que está feliz de la vida a su lado. Y por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama te traeremos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Para muchos internautas Geraldine Bazán se la pasaba aferrada a su ex. Pero ahora es la propia actriz quien nos da una cátedra de madurez e inteligencia dejando este escándalo por la paz. Evitando a través de medios de comunicación dar su opinión de Gabriel Soto e Irina Baeva. Geraldine Bazán está total y completamente enfocada a sus hijas y obviamente al trabajo. Aunque no es nada confirmado y tal cual Geraldine Bazán no nos ha mostrado una fotografía al lado de su galán. Se ve que Luis Rodrigo la tiene más que consentida. A través de su cuenta oficial de Instagram esta guapísima actriz nos compartió varios momentos en donde podemos apreciar a este misterioso galán. Recientemente Geraldine Bazán cumplió años y lo festejó al lado de personas muy, muy queridas. En un videoclip podemos apreciar que hicieron un viaje. Ella nos demuestra que está con varios amigos en un jet privado. Y a pesar de que aparecen muchas personas, un hombre misterioso llama muchísimo la atención. Él está nada más ahí sentadito con lentes oscuros, pero está frente a Geraldine. Es el único que mantiene una actitud como que sobria, de galán misterioso de telenovela. Y claro que lo tiene bien merecido Geraldine Bazán. Indirectamente nos ha demostrado que Murillo es todo un caballero. En todo momento está al pendiente de ella. Incluso se asegura que él ya convive con sus hijas Elisa y Miranda, con quienes al parecer se lleva de maravilla. A finales del año 2020, pudimos ver que Geraldine Bazán estaba llegando al aeropuerto de México, después de haber pasado unas increíbles vacaciones en Aspen. Como ya lo habrás podido recordar, Geraldine fue captada con este mismo hombre. Una fuente cercana a la pareja no oficial, relató que ellos ya llevan más de nueve meses de relación. A lo largo de todo internet se dice que Geraldine Bazán es un ejemplo, principalmente por su forma de vida. Dándonos a entender que después de una separación, el tiempo pone todo en su lugar. Actualmente Geraldine Bazán es una actriz reconocida internacionalmente. Es un ícono de la moda, una mamá dedicada y atenta a sus hijas. Luis Rodrigo es un empresario mexicano. Y es que para el día de hoy muchísimos medios locales aseguran que él conquistó el corazón de Geraldine Bazán. En estos nueve meses de aparente relación, el empresario no ha escatimado en detalles, tanto para la actriz como para sus hijas. De hecho se dice que el viaje que hicieron para celebrar el cumpleaños de Geraldine fue idea de él. Como en todo en la vida de un artista, esta relación por supuesto tuvo su respectivo escándalo. Los rumores aseguraban que llegó un momento en el cual Gabriel Soto le dijo a Geraldine que a él no le parecía la relación que tenía con Luis Rodrigo, debido a que estaban surgiendo muchísimas teorías de que este empresario no era mucho de confianza. Sean peras o sean manzanas, este romance sigue en pie. También vale la pena mencionar que hace tiempo fue la propia Geraldine Bazán, quien reveló que sus hijas estaban asistiendo a terapia, principalmente para poder adaptarse a la dinámica familiar que estaban empezando a vivir. Sus padres, divorciados, y su papá ya con una nueva pareja. Geraldine platicó que la psicóloga le recomendó que ella, como mamá de las niñas, no tuviera pareja. No porque la psicóloga quiera ver a Geraldine Bazán todo el tiempo triste y sola, sino para que las niñas tuvieran un poco de más tiempo, para asimilar la noticia del divorcio y separación de sus padres. A la par, Irina Baeva, la novia de Gabriel Soto, reiteró que poco a poco se ha acercado mucho más a las niñas, que ellas la han aceptado y ella se ha encariñado con ellas, algo que parece ser Luis Rodrigo Muriño, podría estar replicando. Luis Rodrigo está involucrado en varios negocios, como la venta de autos de lujo y propiedades residenciales en México y en Estados Unidos. A pesar de que esta relación está siendo de un muy bajo perfil, si nos ponemos a checar un poco más detalladamente las redes de Geraldine, podemos ver que este empresario poco a poco va teniendo más apariciones. Otra gran muestra de amor que ha tenido Luis Rodrigo es que él no se ha separado de Geraldine Bazán desde que tuvo su intervención en la rodilla. A través de sus redes sociales, esta actriz le agradeció. Obviamente no mencionó su nombre, pero dijo que le agradecía que estuviera todo el tiempo con ella, que le había dado muchísimo cariño, apoyo y atenciones. ¿Será que en algún momento ella nos presente a Luis Rodrigo como su novio oficial? ¿O seguirán manteniendo una relación en secreto? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.